¿Cuál es la clave para ganar más dinero? Un tip rápido, es el agradecimiento. Se trata de tener gratitud con la porción que tenés hoy. Apreciá lo que tenés hoy. Si podés apreciar 10, cuando lleguen 100, bienvenido sea. Pero aprecia 100 y cuando llegue 1000, bienvenido sea. Pero si no apreciás el 10, ¿por qué te van a llegar el 100 si no sabés valorar el poquito que tenés? Entonces primero ocupate de valorar el poquito que tenés y luego que llegue lo siguiente, bienvenido sea.